Lo mismo en lo que tiene que ver con el sector energético, ya ir pensando en la construcción de una nueva refinería, desde luego seguir invirtiendo en energías renovables, a ver si es posible empezar a rehabilitar toda la industria petroquímica, que la quebraron, la destruyeron, la dejaron en la ruina los neoliberales y muchas otras cosas, el Plan Sonora. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!